El Colegio Juan de Austria desarrollaba una vez más una actividad ya habitual, como es el desayuno saludable, que en esta ocasión ha consistido en un zumo de naranja natural y unas tostadas con aceite y tomate, dentro del proyecto Mi Cuerpo Sano Comiendo y Jugando, que cumple ya su séptima edición. El objetivo de dicho proyecto es fomentar en los más pequeños y en sus familias unos hábitos de alimentación saludables. Esta mañana a las nueve hemos tenido también la asistencia de padres que también querían degustar, porque no solo se trata de fomentar hábitos en los pequeños, sino que también en la familia tengan conciencia de lo saludable que puede ser tomar un buen desayuno, además, para venir con fuerza al colegio. Han sido 500 raciones las que se han preparado en total para todos los niños del colegio y algunos padres que han sido elaboradas por parte del AMPA del Centro del Torreón. El coordinador del proyecto, Gustavo Lorente, ha querido agradecer su colaboración, así como la de las empresas participantes y al Ayuntamiento, que en esta ocasión estaba representado por la concejala de Servicios Sociales, Carmen Sarrión, y el concejal de Medio Ambiente, Antonio Jesús García. Y desde el colegio ponemos nuestro granito de arena, con la colaboración, por supuesto, del AMPA del Torreón, de todas las madres y padres que vienen a ayudarnos, de las instituciones, del Ayuntamiento que siempre está a nuestro lado y apoyándonos y dando difusión, y por supuesto de las empresas colaboradoras que son las que donan y las que nos facilitan todos los productos para que se pueda hacer esta labor. Desde pequeños que sepan lo que es una alimentación sana y a la que tenemos que recurrir, no solo dentro de la educación, dentro de los colegios, sino también a nivel familiar, y apoyando un día más el proyecto que seguiremos yendo a los diversos colegios, apoyando y fomentando este tipo de alimentación. El colegio continuará en las próximas semanas llevando a cabo nuevos desayunos saludables como el Bocadillo Solidario o la Mega Macedonia.